Y bueno, aquí estamos en el PugMovil Que... Les traigo una partida Estamos jugando en modo arcade Con 40 personas Y ahí Nos tiramos, y vamos a aterrizar todo bien Looteé todo lo que podía Para ver si podía Ganar la partida Estoy looteado Encontré otra arma Me equipe bien Y aquí me iba a llevar La primera kill Cuando vi que me Me miró O no sé si está bien Después miré para allá y ya no estaba Así que tuve que irme de ahí Me empecé a alejar porque Quedaban ya 20 segundos para que la zona se cerrara ya Aquí veo uno Ahí, que entra a la casa Y lo iba a ir a matar, lo iba a hacer Y iba con granada, con molotov Una molotov Y no sé cuánta granada, tenía dos parece Así que no me equivoco Ahí le tiré una molotov A ver si es que salía Y no sé De una suerte Para que le llegara ahí Y no salió de ahí Así que O sea, sí salió Pero por el otro lado Estaba esperando ahí que saliera Para ver si lo podía rematar No sé qué es que lo mató no lo vi ahí, después cuando iba corriendo porque la zona me había pillado miré para atrás y ahí estaba, creo que ese era el que me robó la kill me había podido matarlo no sé si fue headshot pero no sé si me robaron la kill o fue por la zona y aquí ahí está mi primer kill debería haberme ido de antes o sin uno hubiera muerto creo que fue por la ambición de la kill y aquí no hay me puse a vendarme a ver si es que podía seguir o me podía salvar pero ya era ahí ya estaba perdido ya no se podía hacer nada y la zona estaba muy lejos que digamos por ahí y así que ahí ahí quedé, morí quizás la hubiera ganado si no fuera por la ambición así que ahora vamos a ir por la partida real y nos vamos a tirar sería una buena idea caer ahí creo yo porque bueno ojalá haya algo bueno de luz porque caer en ciudades creo que es más peligroso por por lo que cae en mucha gente y te voy a matar muy rápido así que vamos a quedar en un lugar más tranquilo uno, dos van dos caiendo ya uno uno cayó cerca sí, muy cerca ahí está vamos a buscar armas para para rematarlo al tiro a ver qué hay acá una pistolita miras bueno encontramos el super rifle como un sniper a ver esta arma sí que es buena es buenísima esta arma ya están disparándose ya y se escucha en alguien muy cerca mío una mira encontramos un silenciador que esto es bueno más encima para esta arma que es mucho mejor vamos a ir a a matarlo voy a rematarlo a ver se escucha que está en el segundo piso así que vamos a entrar yo creo para matarlo y así nos evitamos de problemas vamos a subir acá a ver si es que está por ahí a ver a ver ahí está ahí está y bueno al piso luteamos todo lo que tenga tiene otro rifle no vamos a llevar ese rifle ya muy bien recargamos llevamos más municiones más cosas para el rifle mira una car 98 una car 98 buena eso nos sirve lo único malo es que no tenemos mira para esos rifles que necesitamos una mira por 8 por 6 o por 4 a ver vamos a buscar más cosas encontramos un cargador rápido para el rifle bien más munición hay ahí vamos a ir a buscar una mochila porque no tenemos para guardar más cosas vamos a buscar más cosas mochila más munición una mira por 4 también necesitamos mira 2 mira 2 mira por 4 o 2 mira por 6 o por 8 no puedo entrar por la ventana obligado por la puerta no y cada comunición necesitamos una mochila porque no nos cabe más cosas un sartén una mirita otra car 98 cosas hay miras por 2 vamos a ponernos miras a ver si es que algo nos puede servir aquí hay un kit tengo que buscar una mochila para guardar más cosas a ver que hay por acá un energizante ni siquiera me cae el energizante vamos a subir esta puerta no me va a subir ahora si vamos para arriba ahí está mochila por 2 una car 98 chaleco policial nivel 2 ahora si podemos recoger más cosas a ver que más hay por acá benditas aquí energizante mira por 4 vamos a poner la mira por 4 creo que a ese mejor por la AWM recogemos las benditas unas pastillitas que más están disparando vamos a recoger más cositas aquí que había ahí un energizante a ver recogemos este kit de auxilios y munición de pistolita un casco nivel 1 no sirve tenemos casco nivel 2 tenemos que ir a buscar a personas tenemos que matar me rozó un balazo no sé de dónde vino de un cerrito quizás por allá vamos a callarnos para ver dónde está no se ve nadie no sé quién habrá disparado vamos a entrar a esa casa quizás traiga más loot algo bueno y más munición de rifle buena granaditas hay más esta es la otra munición unas granadas granadas a ver que es por acá si hay alguien no compensador para rifles aquí más cosas una energizante vamos a ver si es que hay alguien cerca por acá así entonces lo rematamos no creo que no hay nadie no no hay nadie no nadie creo que vamos a bajar no quiero buscar a alguien para matar eh hay alguien ahí hay hay alguien alguien está ahí en el árbol vamos a ir a ver vamos a rematarlo con la pistolita vamos a ir para allá corre 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 a ver estará por ahí ahí está está ahí asomándose vamos a dispararle ahora se me trabó el botón de disparar logro me llegó haciendo gestión y no puedo no puedo llegarle eh me dispararon por la espalda vamos a correr vamos a hacer el zig zag a ver si no si algo de zig zag el árbol no me dispara por qué no me dispara si estoy al frente de él no me quise disparar vamos a rematarlo y bueno dos menos andale se calienta el partido no nos importa estamos en el juego vamos a poner este tequita de auxilio porque me llegó el sendo me llegó el sendo balazo en la espalda no sé dónde me llegó tomamos la bebida energizante y vamos a ver dónde están recargamos el arma ahí recargamos a ver si hay alguien alrededor de nosotros muy chila por 3 bueno si tenía harto loot bueno otra mira por 4 recogemos la munición que nos sirve mucho al menos ese sniper que tiene muy pocas balas aparte es más difícil de encontrar bueno que en el modo arcade que estamos es de rifle así que más fácil cuando uno está jugando en normal es mucho más difícil a ver están disparando de nuevo tiraron una granada creo creo que hay alguien ahí alguien vi por ahí vamos a acercarnos para decir que está a ver creo que entró a ver vamos a ver de nuevo se escuchan pasos cerca de ahí está oh ahí está tenía una sola bala ahí me va a matar me va a matar dispara 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 bueno murió tenía una bala nos vamos a heliar porque si no nos van a matar lo bueno es que tengo silenciador así que no nos escuchan no nos escuchan mucho que digamos nos vendamos y nos tomamos una red bull una energizante para agilarnos completo vamos a salir de acá vamos a lutearle un poquito a ver si es que hay alguien por ahí no que nos remate ya bueno tenía cosas al 3 la mira ya no me sirve porque ya tengo la mira por 4 tenemos más cosas vamos a a buscar más personas quedan 3 en total 3 es vivo a ver no hay nadie por ahí nadie me está siguiendo sigamos entonces se está cerrando el punto no queda un minuto con 5 segundos para que se cierre todo a ver hay nadie cerca no hay nadie cerca tiraron una granada que no sé a dónde a ver alguien está cerca ahí está ahí está ahí está vamos a dispararle a ver le llegamos un balazo vamos a rematarlo con la pistolita bueno 4 eliminaciones recogemos las cosas y nos movemos mira por hoyo bueno vamos a poner la mira por hoyo a la AWM me dispararon de nuevo me dispararon dónde está dónde está dónde está y a ver a ver nos vamos a mover si es que me llega otro balazo casi ahí está vamos a rematarlo me quedan muy pocas balas de de la pistola ahí está recarga recarga bueno 5 5 kills se me dispararon las municiones no tenía nada de de munición tenía 15 uff uff hubo un poco de sueño a ver esta cajita no tiene munición de pistolita vamos a seguir buscando más tengo la mira por hoyo mucho mejor viene a la zona viene a la zona corre 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 estamos bien equipados con casco al 3 y el chaleco también al 3 quedan 6 en total somos 7 quedan 6 a ver y por ahí vamos a gilarnos un poquito que eso a ver que es eso que es eso mira una persona de un fantasma no se dio cuenta no se dio cuenta bueno creo que estaba hacia acá o estaba apuntando al otro que no se movió estaba sin pierna encima y un fantasmín vamos a recoger el loot todo lo que ha botado corre 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 que han 3 que han 3 que han 3 que han poquitos que han poquitos corre corre que han poquitos a ver que tampoco 3 segundos se cierra buena la munición nos recogimos el casco nivel 2 me equivoqué a ver nos movemos para que no nos llegue nada me muevo mucho con eso estaríamos bien con la munición necesitaba más munición de la pistolita vamos a ver a ver si encontramos los 3 que quedan no veo a nadie no veo a nadie no tengo que seguir buscando no nadie no vamos a condenarlo en este árbol a ver si es que nos da algo de suerte a ver si hay que encontrar muy bien vamos a tomar esa energía eh están disparando están disparando ay ¿de dónde? de allá viene uh cuidado 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 mira dónde estaba el ratón estaba rateando ahí como siempre elimina ese y quedé cuarto bueno será no hay que ratear no y bueno aquí terminó todo nos veremos en el próximo puff y vamos a ver si es que ganamos adiós